Yo vivo aquí en tu voz Tocando tu silencio y no me ves Sigo aquí, yo no me iré, oh no Y tú, tú no ves el dolor El viento que desnuda mi piel hoy Tal vez tú no sabrás Que el canto de mi alma es por ti ¿Cómo no saberlo amor? Si cada día despierto y es por ti Los dos jugando en este mar Porque nos cuesta respirar Sentimos tanto hasta llorar No me ves Aquí estoy, yo soy de ti Y yo vivo aquí en tu voz Tocando tu perfume y no me ves Sigo aquí, yo no me iré Que el canto de mi alma es por ti ¿Cómo no saberlo amor? Si cada día despierto y es por ti Los dos jugando en este mar ¿Por qué nos cuesta respirar? Sentimos tanto hasta llorar Sentimos tanto hasta llorar No me ves No me ves Aquí estoy, yo soy de ti No me ves 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 Sobat Sigo aquí No me ves Tad